¡Ay, sí! ¡Mira! La Pascuala como te agarra la mano. ¡Qué linda la Pascuala! ¡Oye! ¿Tú quieres 80? Fíjate. ¡No te falles, amiguita! ¡No te falles! ¡Uy! ¡Qué rica está la mano de la Pascuala! ¡Qué rica está la Pascuala! ¡Qué rica está! ¿Cómo? Bueno, así tiene la Pascuala que después se abre. Primero se abre acá, está ahí y se va a caminar. Después se cierra y es como un triciclo. ¡Ah! 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 Gracias.